El total para 33, un día que se ha aguantado para que sea una verdadera fiesta entonces del deporte nacional. Estamos entonces, un minuto Eugenia, ¿cuánto estamos? Estamos a 40 segundos, la cierta larga. La larga larga con Emiliano Tabaré, cuando caen 19 segundos. La larga larga. 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 Gracias por ver el video. ¡3.39! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, vamos Cristian Cristian Derecho Vamos las dos Derecho Derecho Gracias por ver el video. Hasta el parque de Bascada, vamo. Tancada larga, lista. Vamo. Vamo cocedar. Ya sé que el calor no te gusta, pero vamo. Vamo. Si te digo mi kilómetro, ¿3? Sí. 5.50 puse. Alguna parada dice, ¿no? 5.50 puse. Vamos ahora, es mucho para una hoja. Vamo. 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 Vienes bajada, dale. Sí. A la vuelta todo subido, así que dale. Despegá el brazo izquierdo. Más largo tipo tren. Y la rodilla arriba. Dale. Bajá, dale. Andrea, dale, bajá. Vamo. Más largo tipo tren. Vamo. 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 Esa bola, bola, bola. Dale. Vale, Gustavo. Dale Julio Suelto, suelto 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 Suelto Suelto, suelto Suelto, suelto Suelto, suelto Suelto, suelto 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 Suelto, 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 suelto, suelto Cambia el aire, dale, vamos Esta haciendo una zancada muy corta, dale Eso, eso, dale Mas brazos para atras Vamos arriba, tiempo ya, vamos Vamos arriba, tiempo ya, vamos Dale Gustavo Dale, vale Muy bien Gustavo, el brazo mas largo ¡GUSTAVO! ¡MIGUEL! 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 El brazo mas largo Podés, dale, podés Podés, el brazo largo Dale Bien, vale ¡MIGUEL! 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 Bien, gordo, ¿eh? Vos Vas a analizar el esfuerzo, papá Vamos 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 Mauricio, el aire Cambialo, dale, dale, vamos, vamos Suelto, relajado, vamos ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Buenos días. ¿Puedo seguir, vamos? Vale. Vamos, vamos. Gracias. Estoy perdiendo de una ciava. 6 kilómetros y medio son 9, nos quedan 12 y medio de subir 6 kilómetros y medio de subir 6 kilómetros y medio de subir 6 kilómetros y medio de subir Así me aburro menos y camino menos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Muy bien! ¡Muy bien! Queda la última subida, ¡ojo! ¡Muy bien, Mati! ¡Dale! ¿Te viste en el video de Inku, no? ¡No! Ah, quedan dos subidas todavía ¡Dale! 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 ¡Sú te damos por gente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos. Dale, ya no quieres nada. Dale. Yo te dije a vos. Yo te dije. No queda nada. Oh. Vamos. 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 Rodilla. Vamos. 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 La derecha. La derecha. Bien. Le sobró. Ahora si. Muy bien. Arriba. Arriba macho. André le fue muy bien. André le fue muy bien. Hola. Oh. Justo. No, no, no. Gracias. Gracias. Tommy. No. 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 No, no. 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 Ah bueno, mejor